Uy, estás cocinando, qué rico. Adate, Pablo. No, no me eches, Lolita, por favor. No me tomes por tarada, Pablo. ¿Eh? Porque sos de lo peor. Encerrado ahí en el vestidor hablando como un meloso. ¿Pero qué querías que hicieras? ¿Me sonó al teléfono y atendiste? No, no solo me mentís, sino que me descuidás. Y descuidás a Martín también, porque te podría haber escuchado a él. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A mí me puede escuchar cualquiera. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que esconder, porque soy un tipo transparente. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo te da la cara? ¡No puedo creer cómo te da la cara! ¡Sinvergüenza! ¿Por qué me decís así? ¿Por qué me decís así? Se ve que es alguien, es una mina que yo no conozco, no le conozco la cara. ¿Qué es vos? ¿Qué es vos? ¿Así? ¿Qué más? Sí, le pasaron mi teléfono, entonces me estaba acosando, y yo por eso le sacaba charla, no le sacaba charla para hacerme la denuncia. ¡Que me tomes por estúpida! ¿Tanto me subestimás? Estúpida, yo no te digo, te pedido, por favor, me lastima escucharte así. ¡Ay, no! ¡A mí me encanta escucharte como le endursar la oreja a una mina en mi propia casa! ¿Pero no te das cuenta que le estaba dando charla a propósito, a ver si caía? ¡Se caía! ¡Se caía en el telo de acá a la vuelta! Porque se te veía lo más entusiasmado, ¿eh? No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué? Un poco tenés razón. Ah, tengo razón, por supuesto que tengo razón. Sí, sí, un poco tenés razón, porque hablando un poco me calenté. ¿Pero sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿No sabés por qué? No, pero ¿por qué? Porque vos me descuidás. Sí, vos me descuidás a mí y a mi pichila, porque me querés abandonar a mi pichila. ¡Rájale acá, Pablo! ¡Rájale acá porque te la corto! Está bien, está bien, está bien. ¡Rájale acá! No, 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 está bien. ¡Rájale acá! Te voy a extrañar. ¡Andate! ¡Hola! Mamá, soy yo, ¿pasó algo? Nada, hijo, discutí feo con Pablo. ¿Y le dijiste la verdad? No, hijo, hasta que no tengamos el resultado del definitivo del análisis no le voy a decir nada. ¿Entonces se pelearon por otra cosa? Algo así, mi amor. ¿Fue groso? No sé si fue tan groso, pero para mí fue suficiente. Pero contame vos, mi amor, ¿te estás preparando para el show, hijo? ¿Ya sabías? Eh, eh, perdón, perdón, me recolí. Pasa que me daba cosas hacer papelones en el escenario, ¿viste? Te va a ir bárbaro, hijo, lo sé, lo sé. Lo que no sé es qué onda. ¿Le vas a decir a Pablo? Si querés decirlo, avísale vos, ¿eh? Está bien, está bien, mami. No te preocupes, yo después veo lo que hago. Igual sabés que estoy de tu lado siempre, ¿sí? Ay, sos un sol, mi amor. Te adoro, hijo, te va a ir muy bien. Ahora ocupate vos de tu show, ¿eh? Que yo me encargo de mí. Te quiero mucho, mi amor. Chau. ¿Todo bien, nervioso, frucido? Eh, sí, sí, frucido, sí. ¿Se nota? Sí, algo, sí. ¿Y qué onda, que era tu vieja? ¿Algún problema, algo que necesita ayuda? Algunos problemitas, pero creo que los puede resolver sola. ¿Cuál le contaste del show? Ah, sí, sí, fui yo, sí, sí, se me escapó. ¿Estuve mal, no? ¿Estuve mal? No, no, todo bien, todo bien. Yo les tendría que haber avisado. Lo que pasa es que es el primero, ¿viste? Y me da poquito bien. Más bien, no, lo que pasa es que la primera vez que uno se manda en una, es mejor que no estén los viejos, ¿no? Eso es así. Sí, eso es así. Pero bueno, ¿sabés qué pasa? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es un show. Digamos, es un show. Nada, le pifías una nota, no es el fin de nada, ¿entendés? ¿Te parece? Para eso vamos a estar nosotros también, para apoyarte en lo que sea. Sí, me parece, más bien. O sea, si vos no te das el permiso de poder pifiarle en algo, eso quiere decir que vos no te la jugaste por nada que realmente te importe, ¿entendés? En la vida. ¿De dónde sacaste esa máquina nueva? La compré en la de negocios de Sheinberg, pero todavía no la pagué. ¿Y la otra que teníamos? ¿Eh? Y la otra era la de tu tía Berta, era más vieja que Matusalén. Pero funcionaba, ¿para qué vas a gastar plata en una máquina? Si la otra funcionaba, estás gastando plata en cuenta. Mirá, vos, Donald Trump, métete en tu negocio. Sí. Y yo me meto en los míos, hace 40 años que estás detrás de un escritorio, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para pagar tus gastos y los de tus chicos, los gastos que tuviste con el juego. Ya me veo yo tener que trabajar 40 años más para terminar de pagar tus deudas por este emprendimiento. ¿Vos lo que te pasa es que estás mal porque vos sabés ya que Gaby va a comprar las telas en otra cedería después de trabajar y me las va a traer acá? ¿Ah, sí? ¿Las va a comprar? Ya vas a ver. Gran negocio que te perdiste. Claro, vas a ver lo que te va a colar esa tela, querida. Vas a ver. Gran negocio que te perdiste. Por eso estás sangrando por la herida. Por Dios, si sabés que dormir en tu casa era como hacer la colimba, te juro que no iba. Uy, Dios. ¿Qué? ¿Hacer la colimba? Si no que hiciste la colimba sacaste el número bajo. ¿Crees que te lo recuerdes? Bueno, me imagino, me imagino. ¿Cómo podés tener una casa sin calefacción? Siento chucho de frío y estoy a punto de enfermarme. Sonás casi gay, ¿eh? No jodas con eso. Gay no, ¿eh? Mi culito está sano, ¿ok? Bueno, además, ¿qué te quejás de mi casa? ¿Me estoy acomodando a poco? ¿Qué querés que tenga todo armado? ¿Quién soy? No sé, debería ser un agradecido por lo menos que tenés un hermano que te da techo, ¿no? ¿De qué hablás? ¿Agradecido de que yo te conseguí trabajo? ¿De qué hablás? ¿Que me ibas a dejar sin techo a mí? ¿Cómo puede ser que pases de tener cercada a tu mujer, de no tener una sola duda, de creerte que tenés todas las pruebas de saber que ella está con Godzer a ser lo que sos? Esta piltrafa, este maricón que moquea todo el tiempo, ¿me lo podés explicar? Vos tenías la vacatada, ¿no ella? Tengo un nudo. Un nudo acá, un nudo acá. Va a salir todo bien. Ojalá, Iván. Va a salir todo bien, bolito, te lo merecé. Te lo merecé. Por las dudas, tráete una frazadita, ¿sí? Una frazadita, algo para no pasar frío. Dale. Sí, voy a extraer dos frazadas. Y un pijama, porque si no, no me traje el pijama. Pará, pará, no puedo verte así. Hermano, yo no te puedo ver así. Pará. En serio, basta de... Haceme un tecito, haceme un tecito. Paso. Augusto, ¿qué? Mejor un café. Te digo una cosa. Quedate tranquila, que para vos también hay, ¿sabés? ¿Qué te crees que sos? Sí. Qué loco que te cruzo justo en este momento porque recién, recién, recién estaba pensando en vos. ¿En serio? Es muy loco porque yo también estaba pensando en vos. ¿En serio? Sí. Te puedo pedir que me lleves un café a la oficina de mi hermano para Pablo y una leche fría para mí. Bueno. ¿Y qué me das a cambio? Que te doy, yo te doy. Te doy, pero te voy a dar después de que me contestes una pregunta, ¿querés? ¿Qué pregunta? ¿Tipo fantasías y esas cosas? No, no, en realidad. Quiero saber del paseador de perro. ¿Eh? Sí. Quiero saber qué onda tu hermano que está tan cerca de Loli y de Martín. Qué noche tan hermosa. Qué buen momento me hiciste pasar. Buen. El mejor de mi vida. Qué bueno. Gracias. Estaba feliz. Por favor, está bien. Igual ahora estamos llegando a la oficina nueva. Acá te vamos a hacer abrazos. Por favor. ¿Qué tal? ¿Buen día? Qué buen día, señor. Buen día, maravilloso. Una noche maravillosa y Lolo toma liviano. Señor, señor. Contame todo. Con detalles. Si no me respondés, no hay nada, ¿eh? Que no sé lo que ya te había dicho, que Loli es compañera del colegio de mi hermano y a Martín, no sé, le pasé al perro igual. No me preguntes a mí, porque yo me llevo pésimo con mi hermano, así que no te voy a poder dar información. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. Ya vas a ver, Jimenita, si soy capaz o no soy capaz de decir la verdad. Qué pedazo de cretina que no me depositaste nada. No, querida, no. Vas a ver que no soy capaz. ¡Pasa que no! ¡No frena! ¡Pero! 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 ¡Pero bando! ¡Oh, oh! Esto va a explotar, ¿no? Ay, Tuca, no sé. Yo ya pasé el anuncio por radio, viste, una y otra vez dije, el que quiera escuchar una música, venga, ja, qué más tenés que haga, no sé. Está bien, está bien. No, yo para que tenga una convocatoria segura. Dijiste que tocaba Tuca también. Dije, con la presentación de Martín Cataño y mi gran amigo personal, Tuca, que si alguien sabe de buena música, es él, Tuca. Todo eso dije. Pero le dijiste que soy un genio, que tengo una facha increíble, que la rompo en todo sentido. Es importante porque quiero que vengan las minitas, que vengan las minitas y armar un book, ¿eh? Y de alguna manera veo la foto y decidimos después cuál sí, cuál no. ¡Pasa, sos un asco! O sea, déjame recordarte, todo esto se hizo por el pibe, no se hizo para vos, para conseguir terminas a vos. Las dos cosas, las dos cosas. Es importante para Martín Cito, pero también es importante que el músico tenga sus fans. Me acordé, tengo que llamar a una fan. ¿A quién? A un fan. Disculpame, es fundamental. ¡Benjamín! ¿Hola? Soy Tuca, soy Tuca, Vicky. ¡Ah, Tuca! ¿Cómo estás? Este... Mira, Tuca, si me llamás como psiquiatra, te aviso que no. Las puertas de mi consultorio no están abiertas para vos. Y si es por la cita del otro día, digamos que no tuvimos una gran experiencia, así que prefiero dejarlo en el olvido. No es que yo me lo esté acordando, o sea, ya me lo olvidé, básicamente. No, justamente, no, 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 no. Te quería hablar de eso, porque esta noche estoy con Martín Cito en un bar, tocando. Ah, sí, escuché algo al pasar, sí, sí. Vas a venir, ¿no? Eh... no sé, ¿es una invitación? Obvio que te estoy invitando. Ah, bueno, me fijo en la agenda, qué onda, porque tengo, este, la agenda nocturna un tanto recargada, entonces, este... ¡Ay, qué feito lo que pasó! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Es la Quiñone! ¡Es la Quiñone! Te tengo que... te tengo que cortar. ¿Puede ser que sea la señora Quiñone? Me parece que... Ah, bueno, bueno. Pasa, te estaba esperando. Viene Vicky también a acompañarnos. Ah, es una reunión de a tres, que no será de nuevo un coro con la Quiñone, me pego un tiro en la... No, no, no va a ser ningún coro, quedate tranquilo. ¿John? ¿John Bolshovi? Lo eché, no vive más en esta casa. Ah, ¿qué te... te decidiste? Sí, lo escuché hablando por celular con una mina. Sí, estaba encerrado ahí, poniendo voz de meloso, el tarado. Evidentemente me está cagando de nuevo o nunca dejó de cagarme. Ah, bueno, ah, claro, si no, no, lo echaste, ¿por qué? Porque estás enojada, ¿claro? No, lo eché porque no puedo sostener más esta farsa de matrimonio que tengo. ¡Ahí, no! ¿Qué te pasa? Por favor, por favor, está algo horrible. ¿Qué pasó? Horrible. Afuera un accidente, acá dos cuadras, la Quiñones. No, ¿qué te pasa? En el auto, ¿sí estroló? No, no se lo ponga. Me estás jodiendo, pero estaba muerta. No, no sé, le vi cuando la llevaba a una ambulancia, pero no sé. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Está bueno, ¿no? Está bueno el escenario, está bueno el sonido de todo, pero... Está muy en el centro el micrófono, me da un poquito de miedo, mi... Es la idea, Martín, que seas vos el centro de atención, por eso está en el medio. A ver, un permiso, me ayudan, por favor, me ayudan. Gracias. ¿La señora? Es mi vestuarista. ¿Qué tema? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos todo bien? Todo bien. ¡Hoya! ¡Alegro! Bueno, chicos, la verdad que me encanta que le estén poniendo un poco de onda al show, la verdad que viene bien. Igual nosotros no ensayamos nada, no ensayamos nada. No, 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 ves y nada más. La gente tiene que consumir mientras tocan, entonces si no funciona, viste, es como un combo por uno, entra y salida al mismo día. Les estás poniendo un poquito de presión a mis amigos, olvídate, van a cenar de tu cama, dejate tranquilo. Decime, Benjamín, ¿o qué estilo vas a querer? ¿Más Icky Pop o más Bowie? Bueno, ¿y cómo estás? Nervioso, demasiado nervioso estoy. Igual sabes que esto que está por pasar está buenísimo, ¿no? Está buenísimo y todo eso es gracias a Tuca, a Vero, a Andy, a Betty que trajo la ropa. Martín, vos pusiste en marcha todo esto también gracias a vos. Estoy re orgullosa, te juro. No sé, estás como con todo este cambio, me encanta. Sí, sí, cambié un montón en este tiempo y parte de ese cambio es gracias a vos, de verdad. De verdad. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? Que estás arrastrándote por la oficina como si fueras un gusanito, ¿qué tenés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tus cosas? No, gracias a Dios conmigo te puedes ahorrar las formalidades, ¿qué tenés? Cuando hablamos ayer por teléfono, Loli escuchó. ¿Cómo que escuchó? A vos no, a mí, pero no importa, es lo mismo, estoy al horno. ¿Moraleja? Ninguna. ¿Cómo ninguna? Sí hay una moraleja. La próxima vez, cuando te llamo por teléfono, venís inmediatamente y así evitás que tu mujer escuche cualquier tipo de conversación. ¿Sabés qué? Vos no me estás ayudando. A mí no me estás ayudando. Es que yo no te quiero ayudar, Pablo. Te quiero rescatar de la vida miserable que tenés con tu mujer. ¿Rescatar? Vos que estás empujando el precipicio con una mochila de 1.213 kilos. ¿De qué hablas? Y yo tengo la culpa de eso. Yo tengo la culpa, Pablo. Yo te ofrecí mi vida a vos. Te pedí, te supliqué, te imploré que te separaras de tu mujer. Que le dijeras lo importante que yo soy para vos. Que le contaras que estábamos juntos y éramos felices y vos no lo hiciste. Porque sos un cagón. Y yo ahora te miro y lo único que siento por vos es despreción. Y me enoja muchísimo. Ganar que decirte que soy una mujer felizmente casada. Me alegro, ¿eh? Me alegro por tu felicidad, por tu matrimonio con el viejo Choto. La verdad que es divina, es beautiful tu vida. Sí, es muy linda. Es mucho más linda de lo que te imaginas. De hecho, anoche Clemente tuvo todo lo que vos rechazás. ¿Cómo que tuvo todo? ¿Tuvo all inclusive? Pato Combo a full. ¡Oh! ¡Qué bruto! ¿Qué le pasa a este? Vista, lo tuve que levantar en peso porque me entrega unos informes rarísimos. No sé quién los escribe. Parecen hechos por Martín. Te pido... ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que me parece que está reaccionando así porque está mal con Loli. Pone tan mal eso. ¡Qué... ¡Qué carga, Dios! ¡Qué carga! ¡Dios! ¡Qué espanto! ¡Enrível! Es que... Es que no somos nada, ¿viste? No somos nada. Un día estamos jodiendo por ahí, al otro día internados en terapia intensiva. Y aparte la coincidencia de que justo me venía a contar algo. Me suena rarísimo. Sí, ¿no? Como que suena medio amatufia, ¿no? Bueno, no entramos en paranoia colectiva tampoco porque estas cosas pasan, los accidentes suceden, la gente se accidente, la sobrina me dijo que manejaba como el tuje, que lo raro es que no le haya pasado esto antes también. Puede pasar. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, disfruten el momento, muchachos. Al igual. Disfruten, este, lo que pasa, lo que les venga, lo que... Carpe diem, carpe diem. Exactamente. No sabes cuándo se termina. ¿Habrá quedado alguna de esas medialunitas que vos tenías ayer? ¡Por favor! ¿Estás comiendo vos una? Tampoco, sí, ahora te traigo, escuchame. Vamos a tener que esperar que ella reaccione para ver qué era lo que tenía para contarme. Ya, ya nos dijo la sobrina que cualquier cosa nos llama, vamos a cortarla, igual vamos a dejarla por... Sí, sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora hay que aprovechar el momento, muchachos, aprovechar el momento, aprovechar el momento. Voy a fijarme si quedó una de esas medialunitas. Sí, bien, ok. Mi papá, permiso. Hola, papá. Pablo, ¿qué pasó? Porque vino muy mal a trabajar, viste, en un estado y así, viste, a la empresa no le sirve. A mí no me sirve para nada en mi casa, mirá qué coincidencia. Entonces es muy serio. Ay, papá, discúlpame, pero tengo la cabeza en otra parte, acaba de pasar algo horrible. No me digas, Dios mío, qué desgracia. Pobre mujer. Pero, bueno, qué fatalidad. Y la vida es así, viste, sí, sí, uno... Bueno, 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 vos quedate tranquilo, un beso grande, después hablamos. Sí, pobre mujer. ¿Qué pasó? La mujer esta, la profesora, miñones. Sí. ¿Qué, qué pasó? Sí, un accidente con el auto, se estrelló, no sé qué. No. Era fatal, internada. ¿Cómo? La mujer se la veía muy, con mucha anarquía. ¡Qué horror, no! ¡Ay, no, qué horror! Por eso, señor, ¿me mandaste a llamar? Perdón que interrumpa un segundo. Clement, vos tendrás el chequecito ese que te pedí para mi vieja, ¿te acordás? Ay, qué horror. ¿De qué pasó? Ay, Lula. Ay, Negri, ¿qué pasó? No. Se murió alguien. No, no, pero es que no, ay, no. No, me salí de encima un poco. Sí, sí, odio. Pero me... Qué fatalidad. Ay, Dios. Mierda, sí, sí. Ay, 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 ay. Hola, Gaby. Hola, ma. Te estoy esperando, hija. Sí, estoy saliendo del ascensor, mamá. ¿Estás en el palier? Sí. Ay, acá estoy, ma. ¿Cómo, y las telas no las trajiste? No, las telas no. A ver, para atrás. Primero, cortá el teléfono. Cortá el teléfono porque ya estamos empezando mal, estamos haciendo guita al cuete. No me vengas a hacer reclamos, mi amor, y tráeme las telas porque te estoy esperando con las telas. ¿Dónde están las telas? No las tengo, no las tengo, las telas. ¿Dónde están reclamos, mi amor? Este negocio están haciendo y yo acabo de comprar, mirá, la máquina, invertir. Sí, es precioso. El taller tiene que estar produciendo y no está produciendo a mí como socia, así no me servís. A ver, a ver, para un poquitito. Yo hoy no pude pedir el cheque en Macán porque, bueno, era un lío total, mamá, estaban todos súper enajenadas, yo no podía ir con mi mambo cuando están todos en otro. Qué pena, porque ahora, ¿cómo? Esto me está dando deuda, me está dando déficit, lucrocesante, rojo. Yo necesito poner, además tengo ganas de hacerlo. Entiendo. ¿Cómo vamos a hacer? Te entiendo, pará, bajó un cambio, te entiendo. Somos dos en esto, ¿sí? Somos un equipo, ¿ok? Sí. Contá conmigo, como vos decís siempre, cuando parece que está todo oscuro, alguna luz se enciende. Ay, gordita, tenía tantas ganas de trabajar. Ahora estás muy malvito, entonces, tomate la piscina, por favor. Hola. Sí, ¿qué es esa? Ahí está. ¿Aquí? ¿Cómo anda? Gracias, Sophie, miráte, vinimos a hacerle la guanta acá con los pibes, acá. Me encanta. No es que en Macán les voy a liberar una mesa, yo soy, pero estoy trabajando, así que mucho volante. No les puedo dar. Escuchame, mucho trabajo, ¿qué onda? No, pero pará, primero, en principal, habilitamos unos traguitos para tomar dos por uno, algo, porque me estoy muriendo de sed. ¿Te tranquilizás un poquito o sí que estoy trabajando? Les voy a abrir la mesa ahora. Dale. Acá, tengo seca la garganta. Hola, mujer. Hola. Uy, qué buena que está esta que viene acá, mirá. Le dejé a tu secretario, nos vemos increíbles, Tano, ¿eh? Sí, tienen un estilo muy especial, mezclan géneros, pasan del funk soul al pop melódico, sin transición. Ok. Bueno, dale, escuchalos y llámame. Ok, bye. Panther, querido, ¿cómo va? Oh, mi amor, ¿cómo estás? Siempre tan fea vos, ¿eh? Bien, muy bien. Acá en los preparativos del show, terminando todo. Ah, mirá que bien, estás del show, no me avisaste nada. Grosso, ¿eh? Bueno. ¿Algo que me vayas a aprender? Es un pibito nuevo. Bien, me parece que está bueno lo que hace. ¿Tiene onda? No tanto como vos, pero me parece que te puedo llegar a gustar. Sí. Sí, sí. Ok. Escúchame, ¿querés algo? ¿Necesitas algo? Dale, sí, quiero algo de tomar que tengo un secor importantísimo. Bueno, lo de siempre te pido. Lo de siempre. Me encanta. Gracias. A vos. ¿Te quiero? A vos yo te quiero, yo también. No, va a estar todo bien. Va a salir todo bien, tranquilo. Sí, o sea, el tema es que ustedes no le permitan a Martín hacer el ridículo, ¿entendés? Que cualquier cosa estén atentos a eso. No, no te preocupes, cualquier cosa que llegue a pasar, el que en el escenario yo le doy una patada a Martín y lo saco, no te olvides. ¿Pero qué están hablando? ¿Por qué no se quedan un poco tranquilos? Relájense los dos. Pero vos si ves que el loco, viste, donde le está errando, ¿entendés? Bajar el mic y subirle al retorno, así el tipo tiene registro conciencia. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Te podés quedar un poco tranquilo? ¿Puedes relajar? Va a estar bien, va a estar bien, no te preocupes. Lo que pasa es que distinto a los ensayos, viste, yo sé que ustedes ensayaron, pero lo que te quiero decir, si ves que el loco le está pifiando, pifiá vos con él. O sea, que entren en una zona experimental, no importa, ¿viste? No, 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 está bien, pero no lo dejes, o sea, hoy no te luzcas vos. No, no. Lo que se tiene que lucir, ¿entendés? Ensayamos perfectamente bien, lo sabemos tocar bien, por favor. No, pero vivos distintos. Me estás inyectando el pánico, por favor, terminála. Aparte, sos el único que no tiene nada que hacer, no tenés de qué preocuparte, voy a estar ahí tranquilo, tomando un trago, porque estás tan nervioso. O sea, yo, si ven que el loco va mal, como que va a derrapar, me hacen una seña y yo bajo la eléctrica, o sea, o simulo un infarto. No, 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 no. Pero no, no, cortamos. Escuchame una cosa, Martín, es un diamante en bruto, realmente es un rockstar, ya está, es genial, es extraordinario, y ¿sabés qué? Lo va a hacer lo mejor en el momento que todo el público empiece a alargar unos escupitajos y eso es que ya el éxito se presentó. No, 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 me llegan a escupir un equipo y les parto una silla por la mesa, al que sea, avísales, eh. Pero... ¡Ay, Martín, por favor! Eh, ¿cómo está vos? Bien, genial, vos... Cagado, pero bien, va a salir bien, vamos que va a salir bien. Por supuesto que va a salir bien. Preparate, preparate, porque hoy va a haber una sorteada de corpiños. Las chicas se van a estar sacando y mostrando los bichos locos para vos. Ay, señor Pablo, ¿qué le pasa? ¿Usted no está bien? No, eso ya lo sé. ¿Alguna novedad? No, pero mire cómo está. Hagamos una cosa. ¿Tiene hambre? ¿Quiere que le baje el salmoncito del freezer, se lo cocino y mientras hace como un bañito de inmersión? No, 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 Clarita, no. No me voy a quedar porque no me dejan. Ella es, ¿no? Ella no lo deja. ¿Quién no se da cuenta de lo que se está perdiendo este...? Sí, ya sé, ya sé. Lo único que vine fue a buscar una frazada. Ay, Dios mío. Quiero que sepa una cosa, señor. Pase lo que pase, yo estoy de su lado. Lo que sea, lo que sea. Usted me pide, pídame, 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 pídame. ¿Una frazada? Ya se lo traigo. Bueno, ya estoy... ¿Cómo va? Bien, ¿y vos qué haces acá? Estoy pintando, ahí un poco a la pared. Ah, mirá qué bien. Dos días que no estoy acá y ya empiezan a hacer reformas sin consultarme. ¿Quién te contrató? Loli. Ah, pago yo. Bueno, no me importa mientras me pagué. Igual ya estoy terminando porque si no llego tarde al show. ¿Vos no vení? ¿Qué show? El show de Martín. Supongamos que yo tengo un ejemplo, ¿no? Un secreto, quiero decir, muy grande, ¿no? Que en este momento tiene un valor agregado, ¿sí? Entonces, como cotiza en alza, ¿qué hago? Lo guardo dentro de la caja fuerte que es mi cuerpo. ¿Para qué? Para vendérselo al mejor postor, en el momento indicado. Yo soy el mejor postor, siempre. Obvio, claro que sí. Y soy tu jefa, trabajas para mí. Bueno, eso es relativo. ¿Por qué? Porque yo no soy el marmota de mi hermano, ¿me entendés? O sea, no tengo absolutamente nada que perder. O sea, no me podés correr con nada. ¿No? Este... ¿La señora de Falsini está preparada para retirarse? La señora de Falsini no está lista porque tiene muchísimo trabajo todavía. Esta empresa tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo sin parar. Decime una cosa, ¿vos leíste los contratos esos que había para el nuevo tuil con Colombia? Lo voy a hacer mañana. No, mañana no lo vas a hacer porque lo necesito para mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, por favor. La señora te está diciendo eso, lo tenés que hacer. Nosotros estamos en la oficina. Sí, sí, sí. Quédese tranquilo que... Exacto. Mi amor, mi amor. Vamos bien. Consejo de padre, no sea como tu hermano. No. Puede estar cuesta, porque uno está bien, pero dos ya. Gracias por hacerse. Tiene que son pasteles. Está muy bien. Tomátela. Tiene que son pasteles. ¿Se puede saber a qué te dedicas, además de hacer flashear a los pies como yo? ¿Perdón? ¿Quién sos? ¿Quién soy? Che, tu sonrisa me mata, la verdad que lo tengo que decir. Aparte tenés la remera justa para que quede tiradita en mi cama después de... No, no, demasiado berretas en cara. ¿Qué te pasa? ¿No me podés al lugar como una persona normal, sin tanta vuelta? ¿Qué tal? Soy Irina. ¿Cómo va? ¿Bien? Juanchi, ¿todo bien? Bien. ¿Vos? Me alegro. Mejor. La verdad que esa onda veloza, grasa, a mí no me importa. Bueno, quise encarar de esa forma. Escuchá, Irina, me dijiste. Te puedo invitar a tomar algo, tengo plata. Ok, pero si me sacas una duda. Oye, ¿qué quieres que te saque? ¿Quién es el chico que toca? Hola, Isla. ¿Estás listo? Sí, sí, a pleno. Uy, ahora estoy a mi contra, a pleno. ¿Me vas a dedicar un tema? Eh, mirá, se me va a complicar un poquitito porque acá va a estar, me parece que lleno de chicas y se van a poner medio celosas las chicas, ¿no? ¿Perdón? No, es un chiste igual. Sí, te puedo dedicarme, pero mentalmente. O sea, al público no me animo, me da vergüenza. No, no más te vale, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 bueno. Por favor, nena, dejá de succionarlo. Necesito que tenga toda el híbrido puesta en el escenario. Me lo estás dejando seco. Sí. Sueltos. Gracias, Dios. Vamos que ya arrancamos, ¿estás listo? Listo, sí, listo, listo, listo. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Escuchame una cosa. ¿Eh? Hoy, vos sos yo y yo soy vos, ¿estás claro? Sí, sí. Y el público que vino a vernos es somos de ellos, de todos ellos. Ok, si igual el público vino a tomar algo, no vino a vernos a nosotros. No me pinches el globo, te estoy diciendo claramente. Somos, somos la eternidad, somos, somos Highlander hoy acá en el escenario. Por favor, vamos. Ven para él, vamos. ¡Arabeo! ¿Vas a tocar la batería, vos? Por favor. La percusión, los nervios, por Dios. Por Dios. Bueno, fruce el fílder, ¿qué querés, Vero? Yo qué sé. Bueno, tengo químicos con el chabón, ¿qué onda? Hola. Acá están, hola. Qué linda boliche, qué canchero. Sí, acá estamos presidiendo el club de fans. A ver, yo soy parte. Bueno, yo me voy a ocupar mi lugar en la consola. Hola, chau. Hola, ¿qué tal, Vero? Qué bueno verte. Sí, yo también, siempre tan cómoda. ¿Qué hace ella? Ella hace el sonido de este show. Ah, mirá. Qué bien, Vero. Bueno, voy a buscar algo a la barra. Sí, para tomar. Necesito alcohol en sangre para el debut artístico de mi ahijado. ¿Vos querés algo? Sí, traemos lo mismo que vos. ¿Te traemos? Yo tengo acá, gracias. Hola, y listo. Traemos lo mismo. Ah, bueno. Bueno, bueno. Se trata de boliche. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Alguna novedad? ¿De? ¿De las quiñones? Ah, sí, sí. Parece que está un poco mejor. Parece. Qué bueno. Sí. Buenísimo. Entonces, ya es lo que digo. Cortá, tipo, desconectá, ¿entendés? Aprovechá este momento como para relajar un poco y yo qué sé, pasar bien. Porque esto, digamos, esto va a ser un hito que por lo menos va a ser una anécdota para recordar. Como mínimo, ¿entendés? Sí. ¿Y como máximo? Como máximo va a ser un hit en la vida de Martín como un camino posible vocacional. Ah, qué lindo. ¿Vocacionalmente hablando? Sí, veremos. Estoy muy nerviosa, Andrés. ¿Qué sirve para ver? Igual cuando veo la cantidad de gente me puse más nerviosa. Dios sana. A mí me pasa, o sea, a mí se me frunce el... ¿Qué? El... ¿Cómo se llama? El esfínter. En serio. No, pero no te digo, literalmente, digamos, como que... ¡Andrés! Simplemente déjale. ¿En qué? ¿Qué haces? ¿Cómo puede ser que no me avisaste del concierto de Martín? ¿Acaso no soy el padre? No me mires así, contestame lo que te estoy preguntando. ¿Soy o no soy el padre de Martín?